Amigos, aquí tengo al pisador, al currillo, que se lo voy a poner a la pájara de nuevo, lo dejé separado ya unos 3 días, vamos a ver que pasa. Aquí vemos al curro, llevándose a su terreno a la hembra, ahí está engatusándola, así que vamos a ver si lo vemos recogiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!